Reforzando y apoyando a todos nuestros funcionarios, a nuestros bomberos, a nuestra gente de protección civil, a toda la Policía Nacional Bolivariana y las policías a nivel estatal y municipal. La información se dio a conocer durante el acto con motivo al décimo tercer aniversario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, donde se condecoraron con la orden Honor al Mérito en su primera, segunda y tercera clase a funcionarios que se han destacado por su labor dentro de la Policía Científica. La ministra señaló que la gran misión Guardianes de la Patria va a reforzar las políticas de bienestar social para este organismo. Ya en este año se han homologado el personal activo del CICPC, ahorita a fin de año estamos ya estructurando todo para el personal pensionado y jubilado homologarlo también, ya el comandante en jefe ha aprobado, aprobó también la sede del CICPC que tiene años construyéndose y que nos pusimos como meta aquí con el comisario que en pocos meses ya debe estar funcionando esa nueva sede del CICPC. Destacan que el CICPC trajo con un sistema de georreferenciación de bandas integrado con las comunidades organizadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!